¿Dónde estás? ¿Dónde quieres decirse? ¿Seías contagiando? ¿Dónde a ti me��gas en tu vida? ¿Eres ilusionado? ¿Dónde tuvimos? ¿Amor eterno? Pero no soy feliz ¿De dónde estás? Ya no estás aquí ¿Dónde estás? Pensé que sentílogo Que te has olvidado tan pronto de la prometida Tú me estás, que te he encontrado Me siento como el peor en el estado, con la realidad Me quedo en tu sinceridad, que no sé hablar ni más Que te has olvidado tan pronto de la prometida Tú me estás, que te has olvidado tan pronto de la prometida Tú me estás, que te he encontrado Me siento como el peor en el estado, con la realidad Tú me estás, que te he encontrado ¡Bravo, Becky! Hey, no, 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 está genial